Chicas, y ya salimos de la Laguna Azul, no, del Cenote Azul, la Laguna Azul es una película, del Cenote Azul, y muy impresionante, muy bonito, ustedes ya lo vieron, y ahorita vamos para Chetumal. Chetumal, ¿ya vieron cómo estoy de quemada? Vean nada más, vean los brazos, ¿cuántos hay? Y cuéntanos, que más que estantes, ¿sí? Súper quemada. Chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En 50 metros, en la rotonda, toman la primera salida y continúa por Avenida Andrés Quintana Roo. ¡Gracias por ver! ¡Oye, sí, está muy ordenado! ¡Centro Cultural de las Bellas Artes! ¡Está muy limpio! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué lugar está increíble también! ¡Está hermoso! ¡Vean nada más! ¡Están mis hijos tomándose fotos y vean! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy encantada de venir aquí a la Riviera Maya! ¡Qué hermoso lugar! ¡Vean nada más aquí a la Riviera Maya! ¡Vean nada más aquí a la Riviera Maya! ¡Qué rico! ¡Vean nada más aquí a la Riviera Maya! 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 ¡Súper cansado, chicas! Pero vale la pena, de verdad. Traigo los pies hinchadísimos. Pero apenas puedo caminar. pero muy bonito todo hay aquí unas palmeras voy a sentar aquí a títulos voy a sentar aquí voy a sentar aquí y chicas pues miren aquí fuimos a comer a un mercadito ahí en Chetumal y pedimos pollo en escabeche que tiene axiote y naranja agria y limón y relleno negro con un agua de piña que de verdad súper súper deliciosa comimos muy rico mira prueba esta salsa te va a gustar aquí hay tortillitas vamos a probar esta salsa que tal el escabeche hija está bien rico verdad gracias dicen que está súper rica riquísima agua de piña riquísima riquísima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.